Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Marina Castillo. Después de que empecé a beber esto, nunca más volví a engordar. La linaza es el ingrediente principal de esta receta. La gente la usa como una adición a numerosas comidas porque esta semilla es abundante en minerales, fibras, ácidos grasos y otros compuestos que tienen un impacto positivo en nuestra salud en general. Esta semilla es capaz de disminuir la cantidad de azúcar en la sangre, que a veces es la responsable de nuestros antojos. Es especialmente beneficiosa para la limpieza intestinal porque nos ayuda a absorber todos los nutrientes y eliminar todas las materias nocivas de nuestro organismo. A continuación te voy a presentar una bebida que te va a ayudar si estás en un régimen alimenticio para bajar de peso. Esta se compone de linaza y va a ayudarte a mejorar el organismo en general. Los antojos de comida desaparecerán y tus intestinos estarán saludables y sin toxinas. Para prepararla vamos a necesitar 3 cucharadas de semilla de linaza, 1 litro de agua hervida. Preparación. Lo único que tienes que hacer es en la noche pon las 3 cucharadas de semilla de linaza en una jarra. Después agrega el agua hirviendo y tapa muy bien. Deja que repose durante toda la noche. Al día siguiente debes consumir 3 o 4 tazas de esta bebida al día. Se recomienda una taza antes de cada comida. Utilízala 10 días seguidos y luego haz una pausa durante 10 días. Después de este tiempo puedes iniciar el tratamiento de nuevo. Los resultados te dejarán sin palabras. No esperes más y empieza desde hoy a realizar esta maravillosa bebida. Si lo que deseas es perder peso de manera rápida y sin esfuerzo. Bueno, espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Gracias por tu visita y no olvides suscribirte a mi canal. Gracias por ver el video.